Vanessa y Javi se han convertido en una de las parejas de gran hermano más polémicas y después del comunicado en el que ambos se han dejado de seguir en redes, todo ha estallado. ¿Qué busca la pareja? ¿Notoriedad o realmente sufre una crisis? Un distanciamiento que por fin acaba de aclarar ellos mismos en el programa de The Viernes. Han confirmado que están atravesando un bache y que se habían distanciado. El primero en sentarse en el plató de The Viernes fue Javi, asegurando que la presión recibida estaba haciendo daño a su relación. Disfrutamos mucho, nos gusta estar aquí con vosotros, pero hay mucha presión en redes. A Vanessa le doy el consejo de no leer. Aseguraba, admitiendo también que no está siendo fácil la vuelta a casa. Respondiendo tajante cuando le sacaron el tema de una posible infidelidad por su parte a su mujer. ¿Tú me ves a mí con cara de eso? Decía muy serio Javi. Vanessa, muy tensa con Javier, nada más sentarse con su marido, quiso saber si estos rumores de infidelidad eran ciertos. Ya lo dijo Jorge Javier en la gala, ha pasado algo, la cuestión es que no me dicen con quién. A mí me lo ha dicho un colaborador del programa, pero no quiero dar información de esta persona. Es una cosa que sí existe, aseguraba la propia Vanessa. La relación entre ambos se vio bastante tensa durante su paso por este plató, queriendo saber Vanessa de dónde viene ese rumor y quién lo había filtrado. En cualquier caso, ambos coincidieron en que su matrimonio, si se rompe, no será por culpa de gran hermano. Es una situación complicada, ella está viviendo un momento de mucha presión. Argumentaba así Javier sobre la situación que están pasando. La propia Vanessa contestó que dentro de la casa todo se magnifica y que su paso por el concurso podría haberla descolocado muy fuertemente. Yo igual estoy más frío porque ella está más arisca, está todo el día recibiendo zascas a través de un móvil. Comentaba Javi sobre que Vanessa decía que él está más frío fuera de la casa. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.